Me han preguntado muchas veces cómo pasar modelos de Veroid a VRChat, así que hoy les mostraré una forma de hacer eso, que es casi automática. Lo primero es optimizar el modelo en Veroid, para que no dé problemas en VRChat a la hora de subirlo. ¿Ven estos números de aquí? Deben reducirse a los siguientes valores para que VRChat los acepte sin problema. Lo recomendable para el primero es que esté por debajo de 32 mil. Un poco más no hace daño, pero es preferible que se esté el límite. El máximo de este es 4, pero de preferencia que sea 1 o 2. Y en huesos lo máximo es 75. La mayor parte de estos arreglan el cabello, así que editaré el cabello, quitando las físicas que apenas se notan para no sobrecargar el modelo, y reduciendo las que se van a notar para que esté más optimizado. Lo demás se reduce desde la pestaña de exportar el modelo. Lo primero es que esta opción esté seleccionada, ya que esto borrará todas las partes que son transparentes. No recomiendo seleccionar esta otra parte, ya que más adelante puede que su modelo pierda el cabello. Los materiales se reducen aquí, y hay que cambiar el default a 2. Y por último, reduciré la cantidad de polígonos en el cabello para que esté más cerca del 32 mil. Cada cosa puede tardar varios minutos, por lo que si quieren ahorrar tiempo, mantengan la cantidad de cabellos lo más reducida posible, y borren de las texturas las partes que no se ven. Me quedó un poco por encima de lo recomendado, pero no tendría que darme mucho problema. Ahora se puede exportar el modelo como VRM. Para subir modelos a VRChat se necesitan varias cosas, y todos los links estarán en la descripción. La primera cosa que se necesita es Unity, y VRChat requiere de una versión extremadamente específica. Dejaré un link que los lleva a la documentación, donde está la versión actual que usa VRChat. Y para más información de cómo instalar Unity, tengo este video explicando cómo instalarlo para cosas de VR. Lo siguiente que se necesita es una cuenta de VRChat para poder descargar el SDK, y que se cuenten las horas que pasas en la plataforma, lo que me lleva a un punto importante. Debes pasar 10 o 12 horas en la plataforma para que te dejes subir avatares, de otro modo no vas a poder subirlo y te va a ser un mensaje de error. Y por último, se necesita este convertidor. Ahora que tenemos todo lo necesario, hacemos un nuevo proyecto de Unity en 3D, y lo llaman como quieran. Se arrastra el SDK de VRChat a la parte de Assets, y se importa. Se hace lo mismo con el convertidor. Se pueden cerrar todas estas ventanas. Y ahora se puede hacer una carpeta para el modelo. Abren esta carpeta, y arrastran el modelo dentro. Una vez importado, tomen este prefab, y pónganlo en la jerarquía. Con el modelo seleccionado, vayan a la pestaña de VRM, y elijan esta opción. Estas son las opciones del convertidor. Dejen todo así como está, y hagan clic aquí. Y ahora tendremos dos prefabs en la jerarquía. El primero es el VRM, y el segundo es el de VRChat. Pueden borrar de la jerarquía el que está en VRM. El modelo ya se puede subir así como está. Pero al momento de ir al SDK de VRChat, panel de control, y acceder con su cuenta, podrán ver el estatus del modelo en Builder. Como se puede ver, este modelo aún no está algo sobrecargado. Así que ahora toca limpiarlo un poco más. Por suerte, el SDK te marcará automáticamente donde están los problemas haciendo clic en Select. Y lo primero es remover esto tal y como lo marca el SDK. Lo segundo que hay que corregir es el número de colisionadores, y haciendo clic aquí nos marcará qué huesos tienen colisionadores. Solo hay que hacer clic sobre el hueso que se selecciona, y haciendo clic derecho se remueve cada uno de estos componentes. Removeré todos los colisionadores de los brazos, varios del torso, y solo dejaré el de la cabeza y el del área del pecho. Aquí ajusto el del área del pecho para que el cabello no atraviese la piel. Y en cuanto a colisionadores, el modelo ya está limpio. Desgraciadamente el shader que actualmente tiene el modelo pone muy lento a VRChat, así que incluiré en la descripción un link a unos shaders que son más optimizados. Descarguenlos e importenlos del mismo modo que el SDK y el convertidor. Y una vez los tengan, cuando seleccionen solo el cuerpo, verán estas casillas donde están los materiales. Seleccionen una de las casillas, seleccionen ambas esferas, y cambien el UniBRM a Arctun Shaders Cutout. El modelo se ve un poco raro, así que ajustaré los parámetros para que se vea mejor, removiendo la sombra y poniéndole el contorno del exterior. Por alguna razón, la vista de primera persona del modelo está hundida en la cabeza, así que se selecciona el modelo, se abre este componente, y se mueve esta esfera para que quede entre los ojos. Ahora veamos el estado del modelo. Como se puede ver aquí, aquí están los valores recomendados para VRChat. Los polígonos están un poco excedidos, pero no es problema. Y como se puede ver, aún hay problemas con las físicas y colisionadores. Y esto se debe a que el hueso secondary aún toma la información de los colisionadores que borramos anteriormente. Hay que seleccionar ese hueso, buscar las físicas del cabello, y remover las casillas de colisión de los huesos del cabello. Aquí solo dejaré dos, y pondré los que dejé, que son solo los de la cabeza, y los del área del pecho. Dejé dos coletas, así que son dos componentes los que tengo que cambiar. Puede que en su caso sean más, pero por eso recomiendo que optimicen su modelo desde antes en VRChat, así el limpiado del modelo es mucho más rápido y sencillo. Y ahora que esto está limpio, podemos ver el estado del modelo, y ahora ya no dará problemas para subirlo, ni para los demás que vayan a estar en la plataforma. Y para subirlo, se hace clic aquí. La ventana cambiará. Cierren esta ventana, y aquí llenen la información sobre su modelo. Acepten los términos, y hagan clic aquí, y su modelo ya estará subido a VRChat. Y con eso ya estarán dentro de VRChat. Y también el modelo vendrá con... Si su modelo no está optimizado, les dará muchos problemas, y es altamente probable que casi nadie pueda ver su avatar, sin mencionar los crashes de VRChat. Como nota adicional, este método funciona para convertir cualquier modelo VRM a VRChat en pocos clics, siempre y cuando cumpla con las especificaciones. Que empiece la fiesta. Eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos la próxima vez.